Saludos En este video vamos a estudiar el producto vectorial Le adelanto que el resultado de un producto vectorial como su nombre lo indica, es un vector Entonces, digamos que tenemos dos vectores arbitrarios vamos a llamarlos Q y S y que P es el vector que resulta de la multiplicación vectorial entre Q y S en ese orden La notación que se utiliza habitualmente es la que tenemos por acá y se lee así, P es igual a Q cruz S aunque también, si lo prefieren, pueden decir P es el producto vectorial entre Q y S esta segunda forma es menos económica pues a la hora de hablar Ok, como el producto vectorial es un vector para determinarlo completamente nos va a hacer falta conocer su magnitud su dirección y su sentido Entonces vamos a ver cómo se calcula cada o cómo se ubica cada una de estas entidades en el orden en que lo nombré Bueno, digamos que tenemos esta situación que vamos a desarrollar también por acá en el que conocemos las magnitudes de los vectores que se están multiplicando en este caso Q y S pero además conocemos la orientación entre ellos ¿Está? Y digamos que el ángulo que forman Q y S lo hemos llamado θ de esta manera la magnitud de P es decir, la magnitud del producto vectorial va a ser igual a la magnitud de Q por la magnitud de S por el seno del ángulo que forman Fíjense que aquí esta letra está en negrita significa que son vectores y aquí están escritas normalmente significa que P, Q y S en esta expresión son las magnitudes de los vectores P, Q y S entonces ya tenemos la magnitud me falta ahora la dirección y el sentido la dirección también es muy fácil de ubicar basta con decir con que el producto vectorial esto que está acá o esto que está acá va a ser perpendicular simultáneamente a cada uno de los vectores va a ser perpendicular simultáneamente a cada uno de los vectores que aparece en el producto es decir P va a ser perpendicular a Q y también va a ser perpendicular a S ya tenemos magnitud y dirección nos hace falta ahora el sentido el sentido se va a ubicar con la regla de la mano derecha que lo voy a explicar a continuación o también con una regla que involucra el avance de un tornillo de rosca derecha ok vamos con lo siguiente vamos a ubicar un par de vectores en el espacio está bien y digamos que estos vectores son arbitrarios está bien entonces ubicamos un par de vectores en el espacio ya lo vamos a tener por acá está bien y lo movemos un poco para hacer notar que la situación es algo tridimensional ok lo que hay que hacer aquí primero es hacer coincidir los orígenes si recordamos a esta parte de aquí la llamamos origen de Q esto va a ser el origen de S esto va a ser la flecha de Q y esto va a ser la flecha de S lo primero que tenemos que hacer es hacer coincidir los orígenes podemos mover Q hacia donde está S o S hacia donde está Q o podemos mover ambos en el dibujo que tengo a continuación o esta representación que tengo acá lo que voy a hacer es voy a mantener Q en el lugar donde está y voy a mover S voy a trasladar S de manera que coincida que coincidan sus orígenes bueno fíjense que aquí al hacer esto hay que tener siempre el cuidado de que las magnitudes las direcciones y los sentidos permanezcan fiel al dibujo original ok entonces vamos a desaparecer esto por un momento y me voy a quedar con los vectores una vez que están coincidiendo en sus orígenes ¿está? bueno ahora aquí hay dos cosas ya tenemos la magnitud no hay que hacer más nada porque si conocemos magnitud de Q y magnitud de S y el ángulo ya sabemos que magnitud de Q por magnitud de S por el seno del ángulo que forma me da la magnitud del vector producto vectorial bueno ahora lo que les comentaba era que una vez que hacemos coincidir los orígenes estos vectores van a generar un plano vamos a ubicar acá la representación de ese plano que es eso que está ahí en amarillo y fíjense que esos vectores están generando un plano el vector producto vectorial que en este caso lo estamos llamando P va a ser perpendicular a Q y también va a ser perpendicular a S simultáneamente esto significa que el vector tiene que ser perpendicular tiene que estar ubicado en una recta perpendicular a este plano sería una recta como esa que está allá está bien bueno lo que voy a hacer a continuación es ubicar el ángulo entre ellos vamos a desaparecer por un momento esto que parece un plano y vamos a colocarle el ángulo que forman los vectores Q y S ahí está está bien está el ángulo que forma Q y S y vamos a aplicar ahora lo que se conoce como la regla de la mano derecha la regla la regla de la mano derecha y eso va 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 a consistir va a tener un un par de va a decir de subreglas de componentes allí lo primero hay que colocar la mano de una forma en particular orientar los dedos de una forma en particular y luego orientarlos según el primer vector vamos a ver cómo es esto yo voy a quitar por ahora voy a quitar los vectores el vector S y la perpendicular para ver cómo se ubica la mano entonces cómo vamos a hacer acá bueno la mano la vamos a colocar de esta manera vamos a colocarlo aquí la mano un momento aquí ok vamos a colocar la mano de esta manera ok con el pulgar con los dedos orientados más o menos según la dirección del antebrazo digamos que por aquí hay un eje donde pasan los dedos y que sería el mismo eje por donde pasa el antebrazo y el pulgar estaría apuntando perpendicular a ese eje no importa si eso no queda perpendicular no somos no tenemos las manos así en forma de línea recta pero esta es la primera la primera parte de la regla de la regla de la mano derecha ubicar el eje de los dedos y el antebrazo según el primer vector que aparece en el producto dicho esto cualquier orientación sin decir lo demás es válida que está pudiéramos colocarlo de esta manera y siempre va a coincidir va a cumplirse que la la mano está está orientado según el primer vector que aparece en el producto lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente vamos a ubicar los otros vectores el otro vector perdón el vector S y vamos a completar la orientación fíjense que si aquí está S está bien ahí está el vector S y el ángulo vamos a colocarle también el ángulo acá ahí tenemos el ángulo entonces la orientación que le vamos a dar la mano va a ser tal que la palma de la mano como que vamos a decir como que viera al ángulo ese si por aquí si desde este lado se pudiera pudieran estar unos ojos entonces bueno estuviera viendo hacia ese es decir vamos a orientar el plano este de tal manera que coincida con el extremo de este arquito y eso sería algo así como esto digamos que colocamos acá ok lo que quiero decir es esto orientar la mano de esta manera ok así estamos colocando la palma de la mano de tal forma que como que la como que se estuviera acercando o que estuviera lo más cerca posible del ángulo del vector S una vez que tenemos esto ya casi que es suficiente pero lo voy a continuar fíjense que aquí nosotros hemos dicho que el vector producto apunta hacia en una dirección o está contenido en una dirección o está descansando en una dirección que es perpendicular a Q y es perpendicular a S el pulgar me indica cuál es el sentido en este caso no hace falta mayor cosa ya aquí podemos decir que Q el vector perdón el vector producto vectorial apuntaría para acá sin embargo hay otra parte adicional que es decir que bueno una vez que tenemos esto de acá barremos la mano ¿si? desde Q hasta S desde Q hasta S barremos la mano desde Q hasta S y el pulgar entonces me indica hacia dónde apunta el producto vectorial en este caso el producto vectorial estaría algo así como esto de hecho así ¿está bien? entonces este vector es perpendicular a Q y es perpendicular a S bien esto si conociéramos las magnitudes de Q las magnitudes de Q y de S y el ángulo que formaran hay otra hay otra situación la situación es cuando conocemos los vectores en términos de esos componentes ¿está bien? si esto fuera lo que lo que estuviéramos la situación que estuviéramos ¿si? tratando entonces lo que tendríamos sería algo así como esto primero este bueno vamos a aclarar aquí primero que el producto vectorial es lo que se dice que es anticonmutativo esto es que S cruz Q es el negativo de Q cruz S pero vamos a lo que les decía si conocemos los vectores en términos en términos de sus componentes a lo largo de los vectores unitarios I, J y K entonces el producto vectorial P entre Q y S está dado por este determinante ¿está bien? y hay muchas formas de resolver determinantes determinantes una manera es por acá se ubica una fila y entonces se multiplica el el elemento que tenemos acá por el determinante que queda de quitarle la fila y la columna donde está este elemento en este caso P sería I aquí está la I multiplicado por el determinante este de acá que sería Q Q Y por S Z aquí está menos Q Z por S Y aquí lo tenemos más J ok aquí hay que multiplicarlo por menos uno de todas maneras aquí cada uno sabrá cómo se multiplican los determinantes y entonces aquí cambiamos el orden de la multiplicación sería aquí Q Z por S X aquí lo tenemos Q Z por S X menos Q X por S Z y finalmente el último término sería el que donde tiene K y el determinante sería este de acá Q X por S Y Q X por S Y menos Q Y por S X bueno de esa manera obtenemos los el producto vectorial en los dos casos que pudiéramos tener si conocemos las magnitudes y las orientaciones relativas de un vector respecto al otro o si conocemos los vectores en términos de sus componentes rectangulares bueno eso es todo vamos vamos a utilizar esto en otras clases así que por favor revísenlo saludos y hasta la próxima clase